El vicario de la diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, informó que hasta la fecha van cinco sacerdotes ya vacunados contra la COVID-19, en tanto que desde que inició la pandemia se tiene un registro de 28 párrocos afectados por esta enfermedad, de los cuales siete han fallecido. Dijo que en general se trata de sacerdotes que ya cumplieron con la edad para acceder al biológico, luego de advertir que el resto de los párrocos esperarán a los tiempos y fechas que marca la Secretaría de Salud en cada localidad. Recordó que en la casa sacerdotal se tienen algunos párrocos ahí albergados, sin embargo aclaró que como iglesia se tienen que acatar las indicaciones que se les han indicado, cómo es el aspecto de las fechas y la edad para no generar contratiempos mayores. Bueno, en ese sentido es como los sacerdotes podrán vacunarse en relación a la edad que les corresponde y que están siendo llamados en cada uno de los municipios. Actualmente, bueno, en nuestra casa sacerdotal tendremos una próxima vez cinco sacerdotes que son mayores de edad, pero también tenemos mayores de edad en las distintas parroquias y en los distintos municipios. Entonces, cuando les toca al municipio, pues cada uno estamos llamados a acudir como todo ciudadano. ¿Y los que específicamente forman parte de este grupo que acude a los hospitales, ellos? No necesariamente, no han sido convocados. Alguna vez decíamos que ojalá y pudiesen ser vacunados por este ministerio que realizan. Sin embargo, pues como también lo afirmamos, pues cada uno de nosotros está esperando cuando le corresponda, cuando le toque. ¿Y el saldo hasta ahora, padre, de COVID entre la Grecia y Católica, de cuánto es? Bueno, de toda la feligresía no tenemos... Bueno, de los sacerdotes. De los sacerdotes, pues tenemos 28 sacerdotes que han sido infectados, bueno, contagiados, han tenido COVID. De esos 28 sacerdotes, pues hemos tenido cinco defunciones y dos diáconos permanentes. ¿De esos también? ¿Dos diáconos que también murieron? Sí, permanentes. O sea, son siete en total. Sí. Cabe destacar que en la casa sacerdotal se tienen cinco sacerdotes ya vacunados y se está a la espera de que la vacunación llegue a sus parroquias. En el balance general, el vicario dijo que han tenido 28 sacerdotes infectados, de los cuales cinco han fallecido, al igual que dos diáconos permanentes. ¡Gracias! ¡Gracias!